Aquí estamos en Corea, llegando a Rafi, aquí a Panteano de Chile. Aquí estamos ahorita en Buenos Aires. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuántos de ustedes pierden tiempo en redes sociales? ¿Cuántos de ustedes pierden tiempo hablando de más de cosas del pasado, de diversión o entretenimiento con sus amigos? ¿Cuántos de ustedes pasan demasiado tiempo hablando de la novela? ¿Cuántos de ustedes se la pasan demasiado tiempo hablando de algún programa de Netflix? ¿Cuántos de ustedes se la pasan viendo demasiado todos esos programas que te enseñaron? ¡Ah! ¡Ah! ¡Filosofías para liderar! ¿Liderar qué? ¿Estamos de acuerdo? Dios, que son respuestas que a veces me da la gente. Entonces, tienes que entender que tienes que de aquí en adelante tomar decisiones de las acciones que vas a tomar que sean alineadas con las metas que tú tienes. Entonces, redes de mercadeo, finanzas, dinero. Número uno, ya te dije, fuera de aprender, aplicar, enseñar y la última de enseñar, enseñar. Número uno te está diciendo la parte de tomar una decisión. ¿Toma una qué? Decisión. Entonces, la decisión que tienes que tomar es la siguiente. Define exactamente lo que tú quieres. Porque, por ejemplo, cuando tú le defines, si tienes un impacto emocional dentro de él, no por el reloj, no por el carro, no por la vida, sino tienes un impacto emocional, porque voy a hacer algo para mis papás, porque voy a hacer algo por un ser querido, voy a hacer algo por un niño, por mi niña, por mis papás, algo así. Te crea un impacto emocional donde te duele. ¿Estamos de acuerdo? ¡Gracias! 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 Y te agradecemos de todo corazón, de toda corazón que pongas la vista de nosotros, en este equipo. Pues queremos darle con todo y crecer muchísimo. Claro, la fecha, la fecha, la fecha.